Hola amigos de Hogar TV, soy Felipe Calderón, el chef de arroz mundano. Les cuento que tienen que venir a probar los arroces deliciosos de arroz mundano. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un arroz frito coreano. A continuación vamos a ver los ingredientes. Siempre que vayamos a preparar arroces yo les recomiendo tener un wok, pero si no tenemos wok pues vamos a tener una sartén en casa. ¿Cuánto puede costar un wok como este? 80 mil pesos, pero es muy práctico tenerlo porque es una lámina súper gruesa, cuando esta lámina se calienta hace que las preparaciones sean mucho más sueltas. Vamos a saltear y el wok es ideal para esto. Cuando vamos a hacer una receta en casa como un arroz, es importante que el wok se ponga a calentar antes de tener listos los ingredientes. Vamos a poner el wok en el fogón para que se vaya a calentar. Prendemos el fuego medio, ponemos el wok. Tranquilos que el wok no se va a quemar como es una lámina tan gruesa, el puede estar ahí media hora y no van a ocurrir accidentes, como con las sartenes. Listo. Tenemos panza de cerdo, yo generalmente compro panza con un poquito de carne para que sea una panza carnudita. El éxito de una proteína es hacer un buen marinado. Vamos a agregar sal y mezclamos para que la sal se incorpore en toda la proteína. Vamos a poner pimienta negra, pasta de ajo, yo la pasta de ajo la hago naturalmente en casa. ¿Cómo hago la pasta de ajo? Compro 10 cabezas de ajo, les quito la cascarita, luego los pelos, o sea los pelos, les quito el corazón que está dentro del ajo, tú tajas el ajo por la mitad y hay una parte verdecita, ese es el corazón. Ese se lo sacamos para que no sepa tan fuerte el ajo cuando lo vamos a consumir. Lo llevo a la licuadora, le pongo un chorrito de aceite, un poquito de agua, medio pocillito de agua, lo pongo a licuar y ahí voy a tener pasta de ajo para toda la semana, porque no es ideal tener las manos oliendo ajo todos los días. En este caso vamos a agregar pasta de ajo y vamos a agregar jengibre. El jengibre es buenísimo para cocinar porque es un picante natural. Pelamos el jengibre de la misma manera que hacemos pasta de ajo, hacemos pasta de jengibre. Llevamos el jengibre pelado a la licuadora, agregamos un chorrito de aceite de oliva o agua y tenemos pasta de jengibre para toda la semana. En este caso vamos a agregar pasta de jengibre a nuestra panza de cerdo. Mezclamos para que quede súper bien marinado con ese sabor delicioso a ajo y el picante suave del jengibre. Ya tenemos nuestra panza de cerdo marinada, nuestro wok ya está caliente. A este wok le vamos a poner un chorrito de aceite vegetal, en este caso aceite de soya, esparcimos el aceite en el wok, subimos el fuego al máximo para que cuando yo agregue la proteína se saltee mucho mejor. Entonces vamos a agregar la proteína a nuestra panza de cerdo. Generalmente el cerdo debe tener una cocción muy uniforme, porque si no sale el cerdo, si no sale crudo el cerdo, no va a ser tan rico al palacio. O para la salud no es tan bueno comer cerdo crudo. Lo vamos a dejar unos 10 minutos ahí, lo salteamos, lo movemos, luego bajamos el fuego y esperamos a que el cerdo esté completamente cocinado. Ya pusimos a saltear nuestra panza de cerdo, lavamos el wok, ahora lo vamos a poner al fuego, en este caso el wok debe estar caliente. Vamos a agregar un chorrito de aceite vegetal. Como el wok ya está caliente, inmediatamente tú pongas el aceite, el aceite se calienta también. No tenemos que esperar. Vamos a agregar alberjas. Y las vamos a saltear. Yo le pongo un poquito de sal a las alberjas. Recuerden que como vamos a usar soya, debemos tener mucho cuidado con el uso de la sal. Las alberjas que yo uso son alberjas precocidas que las consiguen en paquetes congelados en los supermercados. ¿Por qué uso precocidas? Porque son mucho más prácticas para cocinar. Las alberjas que traemos de la plaza o de algún mercado, que son verdes, ahí sí tendríamos que tener todo el proceso de nuevo, desgranarlas y cocinarlas. Las precocidas optimizan los tiempos. Siempre nos preguntamos cuando vamos a un restaurante por qué el arroz les queda tan suelto. ¿De qué manera yo puedo que el arroz me quede suelto en la casa? Lo que pasa es que nosotros usamos arroz parbolizado. El arroz parbolizado no tiene tanto almidón y esto hace que nos quede mucho más suelto. Para esta preparación vamos a usar una porción de arroz parbolizado. ¿Cómo hice este arroz parbolizado? Puse un caldero o una olla para hacer el arroz. Agregue un chorrito de aceite, puse a fritar el arroz y lo hice normal. ¿Qué hago yo? Yo no le agrego sal ni cebolla al arroz porque si yo lo quiero conservar para mañana o pasado, eso hace que el arroz se ponga un poquito baboso. En este caso solamente lo hice con aceite y agua y listo. Un tip para que lo usen en casa. Cuando bajamos el fuego para poner a secar el arroz, ponemos una bolsa plástica encima del arroz y ahí sí ponemos la tapa. Esta bolsa hace que haya más vapor y el arroz crezca un poco más. Otro tip importante, solamente dejen secar el arroz entre 15 y 20 minutos. Si ustedes lo dejan secar mucho más tiempo, el arroz se ablanda y no nos va a quedar sueltico como es lo ideal para hacer un arroz como el nuestro. Agregamos el arroz a la sartén. Mezclamos. Vamos a agregar un poquito de ají no moto. El ají no moto lo consiguen en las tiendas o plazas de mercado, es súper práctico. Vamos a agregar un chorrito de aceite de agonjolí. Un chorrito de salsa de soya. Seguimos mezclando. Aquí en este proceso lo que estamos haciendo es fritando el arroz, por eso se llama arroz frito coreano. Agregamos la panza de cerdo que ya la teníamos lista. Seguimos mezclando. Y listo, ya tenemos nuestro arroz frito coreano. Cuando vamos a emplatar, que es una parte muy importante de la cocina, vamos a poner el arroz en el plato y encima le vamos a poner vida. Yo le voy a dar vida con cebollín. Yo siempre dejo un poquito de proteína para poner encima. Con eso se ve un poquito más abundante. Pongo dos palitos de cebollín atravesaditos para que le den altura al plato. Y también pico un poquito de cebollín para darle vida a nuestro plato. Si quieren que cuando lo lleven a la mesa tenga un poquito de aroma más oriental, le ponemos un chorrito de aceite de agonjolí. Y listo, aquí tenemos nuestro delicioso arroz frito coreano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!